David, el otro nombre propio, sin ninguna duda, de este fin de semana, el de Luna Sobrón, jugaba la final de la escuela, ya lo comentábamos la semana pasada, había jugado las cuatro primeras rondas, había un corte después de esa cuarta ronda, había acabado muy bien la cuarta ronda con una vuelta de 64 que la había metido en segunda posición antes de afrontar estas últimas cuatro que se han jugado esta semana. Y sin embargo, en la quinta venía el batacazo, caía en la clasificación en picado y se salía de ese top 20, se colocaba incluso teniendo que pelear para no salirse de las 45 primeras que son las que tenían alguna posibilidad y sin embargo su reacción ha sido fantástica. Poco a poco además, con muy buenas vueltas el viernes, sábado y domingo y al final ha acabado duodécima, tarjeta completa del LPGA Tour para el próximo año para jugarlo todo, todos los torneos de la temporada del circuito americano. Y curiosamente, David, en una época en la que no estaba precisamente jugando bien Luna Sobrón, porque recordemos que venía de fallar seis cortes en los últimos doce torneos que había disputado, fundamentalmente en el Ladies European Tour. O sea que no venía precisamente con la vitola de decir, bueno, viene fuerte, esto lo va a conseguir, seguro que se le da bien. No, no, precisamente venía en una época de su golf que no estaba bien y ha sabido darle la vuelta. Sí, y si antes elevábamos una especie de mea culpa, en el caso de Striumph, con ese doble bogey en el 9, que uno ya dijo, va, hasta aquí llegó, oye, no está mal, ha llegado hasta el hoyo 63, como quien dice. Pues, ¿qué quieres que te diga? En mi caso, desde luego, elevo otro mea culpa, porque después de esa quinta ronda, verdaderamente, pero por esto que tú estás diciendo sobre todo, no parecía que Luna estuviese en su mejor momento, de regularidad y de buen juego, ¿no? Bueno, y yo, pues... Es lo que parecía, David, parecía. Honestamente, lo pensé, dije, bueno, pues hasta aquí ha llegado, oye, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Hombre, todavía con la esperanza, ¿no?, de que se meta entre las cuarenta primeras y demás, ¿no? Pero, pero en ningún caso, la demostración, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ha sido, ha sido una, tú lo has dicho, una demostración, porque incluso en la última jornada, recordemos que partía desde el puesto 21, es decir, tenía que jugar bien para meterse entre las veinte primeras, y oye, entrega el domingo un 68 con un solo bogey, cometiendo muy poquitos errores, cinco verdis, y bueno, y acabando en ese duodécimo puesto, pues que, que ya decimos, que le va a dar una, una seguridad para el año tremendo, ¿no? Ahora, ahora, David, le queda el siguiente paso, el siguiente reto, el siguiente desafío, ¿no?, que es asentarse en el LPGA Tour, ¿no?, sentirse que es su circuito, que yo creo que todavía Luna Sobrón, desde que debutó allí en 2018, y jugó su primera temporada prácticamente completa en el circuito americano, ella no se ha sentido allí a gusto, como, como si fuera suyo, ¿no? No, y siempre lo decimos, ¿no?, cada jugador, cada jugadora, pues madura cuando toca, ¿no?, y no todo el mundo lleva los mismos procesos, y desde luego, esta escuela ha sido una prueba de madurez, ¿no?, que quieres que te diga, pero, o sea, una más clara no podemos tener, realmente, ¿no? Así que yo creo que hay que mirar el año 2023 de Luna, pues con mucho optimismo, ¿no?, porque al final para sentarse, para adaptarse, estamos hablando de lo mismo, y yo creo que siempre un alto porcentaje es eso, la madurez, ¿no?, la madurez en todos los sentidos, ¿no?, como golfista y... Y personal también, ¿no?, y personal, ¿no?, y pues, ¿por qué no?, ¿no?, yo insisto, yo insisto, después de esa quinta ronda, yo pensé que no iba a ocurrir. Claro, claro, sí, sí, que había venido ya el batacazo y que levantarse ya de algo así, cuando venía de la segunda posición, no lo olvidemos, es que tenía muy encarrilada la tarjeta y de repente te ves fuera prácticamente y teniendo que pelear por meterte entre las 45 primeras, ¿no?, que se te había puesto incluso eso complicado, ¿no?, y es verdad lo que tú dices, ¿no?, es que daba la sensación de que no lo iba a poder conseguir y, sin embargo, pues igual esto es lo que tú decías, ¿no?, el espaldarazo que necesitaba para creérselo, ¿no?, quizá un poco más e ir con más confianza y más seguridad, ¿no?, a esa temporada 2023 en el circuito americano. Exactamente, y además se puede apoyar en la experiencia, ¿no?, en un momento dado, pues revisando con su equipo, ¿no?, con su padre, por ejemplo, qué pasó, ¿no?, qué pasó en aquellos otros años, ¿no?, en aquellas otras visitas al otro lado del charco, ¿no?, y, bueno, y sacar conclusiones, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, también, bueno, pues es un apartado del calendario mundial del golf masculino-femenino que se nos llena de expectativas ahora mismo. Sí, 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 hombre, además teníamos solo a dos españolas, Carlota Ciganda y Azara Muñoz, bueno, pues ya tenemos a tres en el LPGA Tour con Luna Sobrón, así que fenomenal. Mira, los datos, David, para tenerlos en cuenta... En algún momento va a ocurrir que tengamos a cuatro, a cinco, a seis, yo sé que eso va a ocurrir, Alejandro. Ocurrirá, ocurrirá, claro que sí, claro que sí, ocurrirá, de manera constante y regular, ¿eh?, de manera constante y regular, porque sí es verdad que tuvimos un año, ¿te acuerdas?, con Carlota, con Azahara, con Recari, que estuvieron también María Hernández y Belén Mozo, pero fueron, fue muy poco, fueron, realmente fue un año, pero no era un año completo, lo que tenía Belén, había torneos en el que coincidían hasta cinco jugadoras, pero no cinco con tarjetas sentadas. Sí, es verdad que no fue regular, pero le daba otro tonillo, ¿eh?, le daba otro ventillo al asunto. Sí, 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 era otra película. Mira, lo que hablábamos precisamente de los datos, porque me parecen curiosos, ¿no?, y seguro que los tiene también anotados Luna Sobrón en su cabeza, o por lo menos en su cuaderno, para tratar de darle la vuelta a esta situación, ¿no? Hasta la fecha, desde 2018, Luna Sobrón ha jugado 49 torneos del LPGA Tour, del circuito americano, ¿eh?, 49, y ha fallado 33 cortes, que se dice pronto, ¿eh?, 49 torneos, 33 cortes, solo ha pasado 16, y de esos 16, su mejor resultado es un puesto vigésimo segundo en el Lotte Championship en 2021. Es decir, que tiene todo por hacer en el LPGA Tour, esa es la sensación, ¿no? Y, sobre todo a mí, esos resultados no me están hablando de sus capacidades como golfista, ¿eh?, de ninguna de las maneras. Así que, pues, volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no?, que si madurez, que si mayor temple, llámalo como quieras, ¿no? Eso es. Y quizá ha llegado su momento, ¿no?, quizá ha llegado su momento, insisto. Bueno, ahí tenemos a Streedom, ¿no?, con 37 años. 28 tiene Luna, ¿eh?, 28 tiene Luna, es que es muy joven todavía, ¿eh? Claro, es que es muy joven y, pues, quizá ha llegado su momento, porque lo que está claro es eso. O sea, esos resultados tan malos, realmente, no te están hablando de cómo juega el golf Luna Sobrón. No, no, para nada, para nada. Entonces, lo importante es poner todos esos cimientos intangibles, ¿eh?, para que tu golf realmente pueda... Venga, lo voy a decir y me voy a dar una colleja, según lo digo, para que tu golf pueda expresarse. ¿Qué te parece? Ostras, eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha... No lo veía venir, ¿eh? No lo veía venir. Pues me da la colleja, ¿eh? Que sepas que me la ha dado, vamos, no... Ha sonado, ha sonado, ha sonado, ha sonado en esta bola provisional. Expresarse, madre mía, Dios santo, que va a ser lo siguiente. No, para poder mostrar cómo juegas tú realmente al golf, ¿no? Que es que luego no todo es tan sencillo como llegar y ponerse a dar palos, ¿no? Bueno, no olvidemos, David, que en 2016, Luna Sobrón, en el primer British Open que jugó, que era todavía amateur, acabó decimotercera, Luna Sobrón, ¿eh? O sea, que el talento le sobra. Y que lo tiene. Y que efectivamente, pues ojalá, como tú dices, le haya llegado ya esa madurez y lo pueda demostrar el año que viene en el circuito americano.